No sé si tú me podrías dar respuesta a por qué en el mundo de la música se tiene tantísimo miedo al qué dirán, a una respuesta no aceptada, a un negativo comentario, por ejemplo, en redes sociales. Qué buena pregunta, Dani. Pues fíjate que yo, claro, uno no puede hablar de esto si no lo ha vivido antes y yo he sido carne de conservatorio, yo he sido carne de conservatorio, pero entendí que la música había que enfocarla de otra manera. ¿Por qué hay eso? Yo creo que es justamente por lo que he dicho, el estar educados a la excelencia y fíjate que esto se vive mucho en el mundo del deporte, educados a la excelencia, inconscientemente, yo creo que vamos desarrollando ese síndrome del impostor, ese síndrome de no soy suficiente, ese síndrome de no me siento merecedor y por eso tengo que estudiar 50 horas al día un instrumento, pero luego hablaremos de esto, me imagino que es, luego no me sé comunicar, no me sé vender, no sé cómo darle valor a esas horas que yo le meto y yo creo que al final viene de ahí todo, el no sentirse merecedor y creer que tengo que, no sé, tengo que parecerme a esos grandes monstruos discográficos para tener un mínimo de éxito, ¿no? Cuando en realidad yo creo que el éxito está simplemente en el hecho de vivir. Hoy me has invitado a mí y probablemente a muchas de las personas que están aquí igual no me conocen. Yo creo que la clave está en qué aportamos en este ratito que estemos aquí conectados. ¿Y cómo podemos solucionar y solventar, cómo podemos atravesar ese tipo de barrera, Gabriel? Pues yo creo que lo primero, lo primero, si resumiéramos esto en tres aspectos, yo creo que lo primero es darse cuenta de la película, porque claro, conocemos el show de Truman, creo que todos, pero hasta que Truman no se dio cuenta de que la luna en realidad era un foco, su vida era, bueno, algo casi como de autómata, ¿no? El decir, oye, no, yo ya soy suficiente, por ejemplo, en el mundo de la música yo lo he visto desde dentro y luego lo he visto desde fuera y lo sigo viendo, ¿no? Es esa sensación de necesito, o sea, ya está bien lo que yo sé, ¿no? No necesito más y es que el mundo va mal, es que el mundo va mal, ¿no? Entonces yo creo que es empezar a darse cuenta de que de lo que tú eres hay mucho más para explotar y paradójicamente para muchos profesionales del sector musical, ¿no? Es como que todavía lo que tú tienes se puede explotar mucho más, simplemente que es cuestión de cambiar la visión, es cambiar la visión de cómo lo estás explotando. Yo he visto personas que han llenado eventos, por decirlo así, ¿no? Eventos, propuestas artísticas con dos canciones han llenado hora y media. La pregunta es, ¿qué hacen durante todo el otro trozo, ¿no? Entonces cuando uno empieza a hacerse esas preguntas es cuando yo creo que empieza a abrir la mente y a ver que existen muchas más posibilidades de emprender, de generar, de vivir de la música y, bueno, de salir de esta incertidumbre que estamos viviendo. Esto sería como lo primero. Lo segundo, una vez tú ya te has dado cuenta de esto, yo creo que sería ya empezar a buscar esas... Es como un cruce de caminos, ¿no? Tú te das cuenta de que existe un mundo que todavía no conocías, es como Matrix y resulta que ahora has salido de tu burbuja, has salido de ti y te das cuenta de que, oye, no todo era lo que yo me pensaba, no era todo lo que a mí me habían vendido ahí fuera, ¿no? De cómo se hacían las cosas. Entonces empiezas a buscar. Yo creo que una vez has salido de tu propia burbuja, de tu propio Matrix, es empezar a buscar a esas personas que para ti son referentes en aquellos mundos que tú todavía no has explorado. Por ejemplo, pues tú, Dani, eres referente en esto y yo creo que la gente está aprendiendo mucho contigo, pues de esa misma forma que ellos se abran su mente y empiecen a buscar a personas que no tienen que ver con lo que ellos conocen para poder nutrirse de esta nueva realidad, ¿no? Digamos. Y en tercer lugar, lo que yo añadiría a todo esto es, no basta solo con haberse dado cuenta, no basta solo con ahora ver esos caminos, esos posibles caminos, sino que, pues como podríamos ver, evidentemente sin acción no existe nada, sin acción no hay resultado. Entonces es dar el paso, atreverse a salir de la zona de confort, crear propuestas nuevas, propuestas rompedoras, que rompan el paradigma, que rompan el paradigma y que dejes de ser una copia más. Esto es lo que yo veo a grandes rasgos. ¿Y por qué, Gabriel, tú consideras que en la industria de la música es tan sumamente complicado gozar de estabilidad? ¿Por qué vivimos en la más absoluta de las inestabilidades, en una constante montaña rusa? ¿Por qué es tan complicado? Y sin embargo, en otras industrias, ¿qué estamos haciendo mal, no? Para poder conseguir eso. Quizás estamos derrochando demasiadas horas en lo que no es sumamente lo vital para que tú puedas desarrollar un proyecto de futuro. Yo creo que es un tema de enfoque, sí. Yo creo que es un tema de enfoque. Yo lo comparto para todos los que son profesionales de la música. Yo era de esas personas que se había pasado, pues, no sé, la mañana mezclando, mitando, comprimiendo, ecualizando. Me encantaba. Yo era un friki de esto. Y me di cuenta de que eso no estaba rentabilizando yo el tiempo con eso. Me estaba volviendo experto en la herramienta, pero no estaba viendo el otro enfoque. Cuando yo entendí que la clave de generar, digamos, llamémoslo de la forma más material posible, ingresos, dinero, que al final la hoja de Excel es la que nos evidencia los resultados, fue cuando yo entendí que me tenía que vender mejor. O sea, digamos que nosotros somos ya un Lamborghini, somos un súper producto, somos algo que ya funciona, pero no somos conscientes y mucho menos la gente que está ahí fuera. Y de ahí yo creo la necesidad tan importante que tienen que tener todos los profesionales de la música de marketing, sí, claramente, marketing, ventas, persuasión, comunicación, branding, crear proyectos basados en valores muy distintos de lo que hemos visto hasta ahora y, además, que se den cuenta de que con lo que ya tienen, lo primero que a mí me gusta decir es eso, es que con lo que ya tienes ya podrías vivir bien. El tema es por qué eso no está sucediendo, qué canales estás tocando que no están funcionando y qué canales no estás tocando que podrían funcionar. Y yo creo que todo lo que se está utilizando de la industria musical que a día de hoy ya no funciona tan bien es porque es de la vieja industria y aún a día de hoy seguimos creyendo, yo me lo he encontrado muchísimas veces, ya digo, en lo que es en la escalera más, en el nivel más inicial de esto, que son músicos independientes que, oye, quieren su videoclip. Lo primero es el videoclip en YouTube y a ver las visualizaciones cómo van. Y luego ya veremos, ¿no? Y hago el lanzamiento, pero no hay estrategia, no hay visión, no hay concepto más amplio de cómo generar viralidad en eso. ¿Por qué? Pues, porque, mira, comemos mucho con los ojos. Yo creo que comemos mucho con los ojos y cuando vemos a Warner Music, a Sony, que hacen estos lanzamientos y vemos 8 millones de reproducciones en 24 horas, creemos que esto lo podemos hacer nosotros y no somos conscientes de toda la estrategia que hay detrás previa a ese lanzamiento. Yo creo que es un tema de enfoque, es un tema de enfoque clarísimo y además lo he visto constantemente y es que encima, para la gente que nos esté escuchando, es que esto no solo está pasando en el mundo de la música, está pasando fuera. Yo que soy emprendedor y soy mentor de emprendedores, me doy cuenta de que siempre que hay un fallo de enfoque, pues, uno no rentabiliza su talento, uno no rentabiliza su conocimiento, pues, con sesiones de coaching, con sesiones de consultoría, con otro tipo de servicios. No rentabilizo mi expertise, mi talento, porque no tengo un enfoque correcto. No rentabilizo mi expertise, mi talento, con su 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 talento,